Preocupación por parte de los expendedores en Caldas por cuarentena y amenaza de fiebre aptosa en La Dorada. Tras la declaración del Instituto Colombiano Agropecuario ICA a La Dorada Caldas en amenaza por fiebre aptosa, las ventas de carne se mantienen, pero los consumidores sí expresan temor frente al brote de fiebre aptosa en Tamiarauca, que dio a conocer la semana pasada el Gobierno Nacional. Algunos vendedores consultados en la ciudad indican que los compradores temen comprar carne infectada. Sin embargo, cabe recordar que el Instituto Colombiano Agropecuario ICA dio un parte de tranquilidad al asegurar que esa enfermedad bovina no representa ningún riesgo para la salud de las personas. Asimismo, declaró la emergencia sanitaria nacional por un año para garantizar la prevención y el control del contagio. El Comité de Ganaderos de Caldas ha mantenido la restricción y prevención dispuestos por el Ministerio de Agricultura y el ICA. El departamento ha logrado por cerca de 20 años mantener un 98% del programa de vacunación y prevención, dando como resultado que el virus no se haya propagado en tierras caldenses, indicó Andrés Jaramillo, presidente del Comité. La preocupación de los expendedores de la Plaza de Mercado es la escasez de ganado para la venta, pues esto disparó los precios. Hace una semana, un arrisco estaba entre 900 mil y un millón 400 mil. Ahora está entre un millón 500 mil y dos millones, expresó David Gómez, propietario del puesto 41 de Carles de la Plaza de Mercado.